Así es, Silvia, se le van acumulando ya los problemas aquí en Europa. El buscador Google ha sido acusado de abusar de su posición dominante en la Unión Europea. La compañía está siendo investigada por las autoridades europeas por favorecer sus propios servicios en la lucrativa área de la publicidad online. La Comisión Europea ve como solución que Google venda parte de su negocio dado su dominio en todas las áreas de la publicidad online. La publicidad es una de las fuentes de ingresos más importantes de la compañía estadounidense que ya ha tenido que hacer frente a otras tres millonarias multas en la Unión Europea. La acusación hecha por la Comisión Europea no se convertirá inmediatamente en multa. Y ahora ampliamos esta noticia con José David Navarro en la bolsa de Frankfurt. José, ¿cuál es realmente el problema y por qué la única solución es vender parte del negocio? Hola, ¿qué tal? Bueno, la Comisión Europea habría detectado que Google está favoreciendo, como adelantabais, la llegada de clientes para la compra de espacios publicitarios a través de sus propias herramientas, de sus propios servicios, en detrimento de la competencia. Otras empresas que también ofrecen servicios para la venta, la gestión, el monitoreo de los anuncios publicitarios. Google es más que un buscador, el buscador que la mayoría de nosotros utilizamos para acceder a Internet y a la información. Es para que se hagan una idea, una página en blanco en la que hay muchos espacios, muchos puntos en los que se inserta publicidad. La venta de estos espacios, la gestión y también las herramientas que monitorean para muchísimas empresas en todo el mundo, que esos anuncios realmente llegan a los clientes y cumplan su objetivo. Es un mercado y es un negocio enorme. El paso dado ahora por la Comisión Europea no es habitual pedir a una empresa que desinvierta en una parte de su negocio, haga una venta de parte de su negocio. Y es para algunos, Paco, una muestra de la desconfianza que tienen las autoridades europeas, pero también las de Estados Unidos o el Reino Unido, que han seguido pasos similares en que Google realmente enmiende su comportamiento y cambie estas prácticas. ¿Y cuál es la importancia de la publicidad para una empresa como Google en términos monetarios? Es enorme, Paco. En los primeros meses, tres primeros meses del 2023, Google ingresó 54.000 millones de dólares solo por publicidad, para que se hagan una idea de la dimensión del negocio que estamos hablando. Es verdad que no pasa por su mejor momento. Debido a la pandemia y a la situación actual, las empresas tienen menos dinero que destinar a la publicidad. Y en los dos últimos trimestres, los ingresos por publicidad para Google han descendido, pero aún así son cantidades enormes de dinero. Ahora Google, frente a la competencia de Microsoft, quiere también incorporar la inteligencia artificial en este sector de la publicidad. Una estrategia que puede ser difícil de monitorizar al principio, pero que seguramente dará sus resultados, porque en definitiva servirá para conocer mejor a la persona que está delante de la pantalla. Gracias, José David, desde Frankfurt.